Más sobre el tema porque las nuevas autoridades legislativas electas y el presidente ganador de los comicios 2020 serán posesionados entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre. Desde la culminación de las elecciones generales, Bolivia inició la transición para el inicio del nuevo mandato. Según las leyes, el Tribunal Supremo Electoral debe proclamar los resultados hasta el domingo 25 de octubre. Los nuevos diputados y senadores recibirán sus credenciales entre el 26 y el 30 de octubre. Eso significa que entre el 31 de octubre y el domingo 14 de noviembre se deben posesionar a los integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego al presidente del Estado. Una vez que se concluya el conteo de las actas, nosotros deberíamos estar entregando a la nueva legislatura el 30 de octubre. Claramente el pueblo boliviano ha mencionado que quiere pasar una transición tranquila, así como la fiesta de ayer que hemos llevado una vista democrática. ¿La posición para cuándo sería, presidente? Para el 5 de noviembre, si no me equivoco. El diputado de UD, Gonzalo Barrientos, explica que una vez los nuevos asambleístas reciban sus credenciales, se conforma una comisión legislativa para la instalación de la nueva legislatura. La primera semana de noviembre se llevará adelante el proceso de transmisión de mando para que la Asamblea Legislativa tenga que instalarse con los nuevos diputados y senadores electos, previa entrega de credenciales y posesión de los mismos. Se hacen las sesiones preparatorias y después se procederá a la posesión del nuevo presidente electo por el pueblo boliviano. De acuerdo al calendario electoral, el TCE tiene siete días a partir de la realización de los comicios para culminar con el cómputo oficial de datos. Sin embargo, se conoce que dicha labor podría culminar antes del plazo establecido. ¡Suscríbete al canal!